Música Hemos sabido llegar a la América, acá tenemos a dos personajes muy peculiares, son Doña Marta y Don John Jairo, quienes nos van a mostrar un pesebre, que María, eso hasta tallado tiene los árboles, y ustedes, bueno, que expectativas tienen para este pesebre? No, pero encantado, porque hay mucha creatividad y hay mucho talento, mucha mano de obra, muy buena manera. Está como reñido. La visita a los barrios definitivamente es muy lindo y que la gente siga con esta tradición tan bonita. No, y nosotros aprendemos, yo llevo 50 años y aquí estoy aprendiendo muchas cosas. De todo se aprende. Vamos entonces a conocer este tercer concursante. Música A ver, yo veo, mostrando aquí la panorámica, acá nos vamos entonces a instalar, ¿cómo están? Muy bien, Doña Marta, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Doña Marta, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cuántas personas desarrollan este pesebre, ustedes en familia, ustedes dos, ¿quiénes les colaboran? Bueno, el pesebre básicamente es armado por mi esposo y por mí. Todo lo que ustedes pueden apreciar de estructura, excepto las figuritas, es hecho y construido por mi esposo y por mí. Desde los árboles, las palmeras, las casas, el oasis, todos los pozos de agua, el almacenamiento de viños, de vinos del viñedo. Todo, todo lo que ustedes ven es construido por mi esposo y por mí. Una preguntita, ¿ustedes recibieron clases o cómo aprendieron a hacer toda esa cantidad de obras de arte que tienen en el pesebre? Una prima es pesebrista, Consuelo Robledo, y ella nos dio las clases. Con las clases de ella fuimos haciendo todas y cada una de las cositas que vemos acá en el pesebre. Don John, quien lo ve tan callado, es tremendo artista, que ahí hizo su carretica, su viñedo. Cuéntenos, ¿qué es lo más difícil de desarrollar este pesebre? Lo más difícil, básicamente, es como la minucia que lleva cada obra. Por ejemplo, este árbol, que ustedes ven, aparentemente, uno lo que encuentra inicialmente es una estructura en un tubo de aluminio, para que sea maleable, se forra en papel periódico, posteriormente se agrega yeso y después se hace un vaciado nuevamente con yeso, se le da la forma de picosidad o la estructura que tiene como la cáscara del árbol. Se ve muy bonito, como un árbol otogenario, realmente se le ven los años al árbol, ahí se le ven los años. Bueno, ¿y cuánto tiempo el estómato, el montaje de este pesebre? Este año nos demoramos una semana para hacer el pesebre. Y cuéntenos el telón, ¿cómo lo fabricó doña Marta? Ah, bueno, el telón, yo me metí a internet, seleccioné una imagen, pedí en un negocio de esos que hacen pendones, que me hicieran esa imagen ampliada a tantos metros y que me hiciera dos telones de esa imagen. Entonces, como ustedes pueden ver, es la misma imagen, pero se hace un telón continuo. Bueno, y una recomendación para todas las personas que ven este programa, que ven este concurso, el pesebre más que una tradición y que quieren participar el próximo año, ¿qué invitación les dan para que participen? Bueno, más allá de concursar, yo creo que es no perder como el legado que nos han dejado nuestros padres de representar el nacimiento de Jesús, de llevar y traer a contexto como toda esta realidad que se vive en torno a la Navidad. Entonces, nada, esto es casi que un punto de encuentro para vivir en familia esa Navidad. ¿Y este año le pusieron algo nuevo, diferente al anterior, o es el mismo del año? Todos los años ponemos algo nuevo. Es primer año que hacemos la fuente natural. ¿Y la fuente no la ha secado con el verano, no? No, porque tiene un buen nacimiento. Bueno, ustedes hablaban de rescatar la tradición y es que vamos a seguir rescatando esa tradición desde el Esgó Medellín. Nos despedimos desde acá al Barrio La América. Y quédese usted viendo el resto de los pesebres del concurso, el pesebre más que una tradición. Chao, chao. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.